Mi nombre es Ángel González, llevo trabajando para Newcastle alrededor de 7 años en el departamento de Enhancement. Una de las cosas que más me gustan de mi trabajo es ver la transformación que nosotros hacemos en una propiedad y a la vez superar las expectativas que el cliente tiene cuando él se acerca a nosotros y nos dice que hicimos un buen trabajo. Eso para mí es una gran satisfacción y me ayuda a seguir creciendo cada día y motivar a la gente a que haga el mismo trabajo y que se vea la calidad que realmente ofrecemos. Muchos de los beneficios que están aquí con esta compañía de Newcastle son muy buenos. No nada más es de oportunidades para uno personal, pero hay para la familia. Venimos a fiestas, tienen muchas actividades para los niños, te tratan como familia y eso te da más fuerza para trabajar. Tú cuando llegas a la casa del cliente y quieres trabajar y quieres hacer un buen trabajo, lo quieres hacer excelente porque así mismo le enseñas a la compañía que a ti te importa cómo te tratan y a ti te importa mucho cómo tratar tus clientes porque así es un beneficio para los dos y me gusta cómo hace eso la compañía. We are pretty consistent with what we do in terms of projects and just thanking our guys and letting them know that their hard work is recognized, very, very important to us as a company. If you're in the landscape industry and are looking for a really cool place to work which has great people and you can see your growth and your path to success, please come see us and fill out an application so we can we can get to know you.